Si, a mi me preguntan en serio Yo por mi diré ¿Donde me pongo tipo ahí? Si, para allá, esta es la punta de tu izquierda ¿Allá? Muy bien, te hace todo Te hace el backspin Chicos, soy tan completa Mira, te hace todo, te nombran Ahí estoy, ahí estoy Lo único, las tiritas vamos a tocar un poquito ¿Sabes que las metas dentro? Una si una no haces una oreja sola No te borras Si no, lo que voy a hacer es que No, pero si me voy a hacer de atrás ¿Vas a hacer medio de culo ahora? Sí ¿Puedes mirarme para adelante? ¿Recordá que no mirar a cámara por el visor? Ahí, ahí va Sí Por eso, ahí Me encanta Eso, mentira arriba Ahora para cambiar el pecho de la pierna Ahí que más Y eso, ahora vertical Volve como entre las piernas Ahí Ahí, dale, va Bien Sí Y ahora diferente Ahora que tengo toda la actividad escondida Así, como dando un paquito mínimo Eso, eso Yo te he dicho igual Claro que tenemos que ir con el no veo nada, no sé si estoy ¿apunté bien? ¿ah, sí? ¿vos querés que haga un mensaje, eh? no, está bueno eso él me dijo bailar un poco me estaba filmando pero después dejó de filmar y quería bailar ¿estás bailando? quedé bailando sola como una cabala no se olviden que estoy ciega ¿la astilla? ¿por qué me avisaron? ay no no, no, igual nada íntimo pero me dolió la mía puede ser eso, 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 eso ahí va bueno eso, bajé de nuevo otra vez ¿para qué me quito? se mueve, yo me mareo eso, eso, bien y nada más es que me quito acomodar los pies de nuevo ahí, ahí, eso, ahí va bien el formato y el formato y el formato es la cabeza está, un poquito el labio está abierto un poquito, ahí está voy a tener todas las planas uno de más sí, también, se utiliza vale estoy haciendo un poquito para arriba cerremos esto con un poco de miedo que se caiga ¿Van a hacer back? No creo que se caiga. ¿Van a hacer back? Ya estamos. ¿Qué está? ¿Qué hago? ¿Cambio? ¿Qué? 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 Muy bien. Vamos al tercer cambio. Hay mucho madera allá, ¿eh? Sí.